El ex marchista mexicano Daniel Bautista, ganador de medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal 76, habló en exclusiva para MBM Deportes sobre su tercera visita a la Verde Antequera. Siempre Oaxaca es una de las ciudades y el estado más emblemático del país en la historia de nuestro país y sobre todo, siempre presumo con eso, sobre todo por Don Benito Juárez, mi tarea es promover la actividad física, promover el deporte social para que en mayor cantidad de gente esté practicando alguna actividad física, un deporte que conviva con la familia, más que el alto rendimiento que aún cuando fui atleta olímpico, el ganador de medalla, yo creo más en el deporte social, donde podemos tener hoy y en las próximas generaciones jóvenes más sanos desde el punto de vista médico, que no tengamos los problemas que en la actualidad tenemos en cuanto a los adultos mayores, que por no tener una cultura de la cultura física y el deporte social estamos padeciendo de muchas enfermedades y ese es un problema que tenemos que erradicar a través del deporte social, a través de la actividad física en todo el país. El ahora director de Cultura Física y Deporte de Nuevo León, nos dio su opinión sobre tener cada fin de semana carreras atléticas. Es uno de los medios más sencillos y baratos de hacer alguna actividad física, hay, como ustedes saben, corredores en el mundo que tienen grandes tiempos, yo a lo que me dedico es a promover esta actividad, donde puedan participar domingo a domingo las familias, los corredores, los trotadores, los ciclistas, los nadadores, para que esto nos lleve a tener una mejor calidad de vida. Quien fuera poseedor del récord mundial en los 20 kilómetros de marcha de 1976 a 1980, ganador de Copas del Mundo y Juegos Panamericanos, envió un mensaje a los jóvenes oaxaqueños. Las unidades rurales en todos los estados del país juegan béisbol. Allá en Nuevo León tenemos una liga llamada Naranjera por la zona citrícola, donde la fiesta del fin de semana de todos los pueblos, de los municipios, de las cabeceras municipales es el béisbol, y sigue siendo el béisbol, y va a seguir siendo el béisbol. Entonces el béisbol tiene mucho arraigo, yo creo que las academias van a fortalecer el trabajo que realizan las asociaciones de béisbol, las federaciones deportivas, para poder, en los deportes que ha tenido mucho éxito, como en el caso del béisbol también, si ustedes cuantifican cuántos béisbolistas han llegado a ligas mayores, han sido mayor el número de ligas mayoristas de béisbol que futbolistas en Europa o en Estados Unidos. Entonces ahí podemos darnos cuenta del arraigo y de la calidad del mexicano en este deporte. ¿Qué es lo que le podría mandar como mensaje a todos los jovencitos que también buscan ser, pues como usted, un atleta de alto rendimiento y obviamente alguien que dé la cara por México a nivel mundial? Honestamente, perseguir su sueño a través del trabajo. No hay secretos en el deporte ni en la vida misma. Hay que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar de una forma metódica. Hoy, en los tiempos nuevos, ya hay ciencias aplicadas al deporte que nos pueden coadyuvar en el desarrollo. Pero definitivamente el talento y la disposición y el trabajo son los que nos van a llevar al éxito. Con imágenes de Mar Pérez, informó para MD Deportes, Pablo Vázquez.